...noticero, el único que no tiene peros con Edmundo Revuelto. Buenas noches, mi nombre es Edmundo Revuelto, su locutor estrella, y este, su noticero de hoy. El presidente ruso de Rusia, Boris Enzi, regresó al otro día después del domingo a su país natal, muy contento tras haber asistido a una reunión cimera que terminó en una gran comelata a base de productos enlatados, ofrecida por su colega Billy DeClinton. El motivo de la reunión fue para comunicarle que los Estados Unidos, esta nación tan bondadosa, está dispuesta a regalarle la cantidad de 1.600 millones de dólares con 99 centavos, más 3 dólares 50 de manejo y envío para él y para su pueblo. 1.600 millones para él y 99 centavos para su pueblo. Y para comentarnos más sobre esta ayuda extraordinaria, contamos con la presencia del nuevo vocero de la Casa Blanca, Emilio Estefandolarus. Adelante, Emilio. Bien, Emilito, ¿qué nos puedes contar? Bueno, estamos muy contentos, Gloria está muy contenta porque vendió 1.500 millones de dólares el año pasado, yo también vendí 68 millones de dólares, y ahora también tenemos que John CK ha vendido muchos millones para nosotros. Emilito, Emilito, vamos al punto. Queremos decirle a todos los rusitos que aquí le tenemos muchos dolaritos. Si ya le enseñamos a comer el hamburgues, ahora regalamos un montón de verdes. Ruski, paruski, da, da, da. Ruski, paruski, da, da, da. Vengan rusos, vengan para acá, que aquí los espero. Con mucho dinero, con mucho dinero, para los someros, para que los tiros y los mejitos sepan comer un pollo frito. Ruski, paruski, da, da, da. Ruski, paruski, da, da, da. ¡Eso es el helado, eh! ¡Eso es el helado! Háganme una pita, así como estas, todo es como unita. Yeah! Ruski, paruski, da, da, da. Ruski, paruski, da, da, da. ¡Eso es el helado! ¡Eso es el helado! ¡Qué gente tan escandalosa! ¡Ay, casi me dejan sordo! Bien, precisamente para hablarnos sobre eso, los sordos, se encuentra hoy con nosotros nuestra comentarista especial, Edith Torriales. Adelante, Edith. Edith, adelante. Bien, Edith, ¿qué nos puedes decir tú acerca de los sordos? Pues, para hablar con propiedad de los gordos, tenemos que remitirnos antes al diccionario. Gordo, obeso, adiposo, lerdo, tosco, grasiento, mantecoso. Por suerte, todos los habitantes de la tierra no somos gordos, porque de lo contrario, no cabríamos en el planeta. Muchas personas piensan que la gordura es un mal de la humanidad, pero para mi prima Cocosa, que es más gorda que una ballena embarazada, eso no tiene fundamento. Hay tres clases de gorda, mi prima Cocosa. Parece un mapa mundi. Imagínense, que no puede pasar por el marco normal de una puerta sin la ayuda de una palanca. O para entrar a la balladera, tiene que untarse toda en mantequilla. ¡Sordos! El día de su quince, le pusieron un traje ancho en vez de largo. Ay, pero tú sabes que los gordos no tienen límite. Sordos. Comen al granel, salsas, y helados, y pasteles, y salchichas, y bombones. Y después se nos hace más fácil para saltarlos en vez de darle la vuelta. Y por eso yo me voy a quedar placa, no voy a hacer una bomba, porque no la voy a salir. ¡Sordos, Edith! La palabra es sordo, aquí está tu libreto. ¿Para qué te dan un libreto? ¡A palabras sordos! ¡Sordos! Siempre ha sido sordos. Bueno, señores televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y como dice el viejo refrán, a palabras necias, oídos gordos. Ya lo veía que era gordo. ¡Sordos, sordos.